No dejes pasar la oportunidad de comprar tu equipo SEM. Aprovecha nuestros planes de financiación, compra en 2024 e inicia a pagar en 2025. Con G-COLSA podrás disfrutar de beneficios exclusivos, entrega inmediata y tasas preferenciales. Adquiere cualquiera de nuestras cuatro familias, cargadores, motoniveladoras, tractores y hidrocompactadores SEM. Consulta con tu asesor o ingresa a www.gcolsa.com. Aprovecha ya y adquiere tu equipo SEM. Gracias por ver el video.